Siempre que me empeño a jugar a ser feliz Se acaba el juego, se parece el verbo amar Conjugando sentimientos Siempre el universo se desarrolla en un naval Si me preguntas si te quiero de verdad Yo me callo en mi silencio ¿Y qué puedo hacer? Es mi forma de ser, soy así, soy lo que ves Mi deseo no es mejor ni peor, solo es lo que yo quiero Enamorarme de ti cada noche como si fuera distinta Es que solo eres, mi manera de amarte Es sentir que bajo mi pie, mi corazón es tan grande Que ya no cabe ni un solo latín Yo es tu forma de amarte Yo sé que soy un estúpido Hasta mi alma se parte Cuando tus lágrimas llenan vacío Tú eres la única que dé que envíe una huella Por eso quiero amarte a mi manera Nunca me arrepiento de las cosas que sentí Solo hay aire y viento Como un sol que sabe huir Hacia nuevas lunas llenas Tú, la más bella La que espera y aguanta callada Bien tormentas a las puertas De este corazón de letal Yo soy el héroe de cada batalla Pero al final soy un pobre canalla Mi manera de amarte Aunque a veces parezca cruel Mi corazón es tan grande Que no se tiene dos o los suspiros Es mi forma de amarte Yo sé que soy un estúpido Porque te tengo delante No me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que dé que envíe una huella Por eso quiero amarte Mi manera de amarte Mi manera de amarte Yo sé que soy un estúpido Porque te tengo delante No me doy cuenta que te necesito Tú eres la única que dé que envíe una huella Hoy solo quiero amarte a mi manera